Música Sentí tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar La noche fría, sol, pobre y amas el sol, desde que tú no estás, llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Música 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 Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar La noche fría, sol, pobre y amas el sol, desde que tú no estás, llorando estoy La noche fría, sol, pobre y amas el sol, desde que tú no estás, llorando estoy Música 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 Música